¡Vamos! 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 A ver, Dieguito, vení Diego Diego Felicitaciones todo lo que significa ganar el turismo carretera. No, increíble increíble, la verdad que cuando estaba haciendo los trompos no podía creer no podía creer y bueno, feliz por lo que se logró qué carrera, porque la peleaste en todo momento o sea, desde el primer instante con Rossi y finalmente con Marquitos Landa Sí, me parece que Matías y Marcos venían mejor que yo, Matías no sé qué problema tuvo y Marcos, bueno, hizo el sobrepaso ese con bandera amarilla así que se definió a nuestro favor pero me parece que todavía tenemos que seguir trabajando para estar con un auto para poder ganar bien Habías estado muy, muy sólido ayer sábado, pero te generaba quizás un poquito de dudas la carrera en sí, qué bien la resolviste vos y el equipo también. Sí, se resolvió bien, me parece que como te digo no teníamos el potencial para para poder ganar, digamos en pista, eso pasándolo a Matías y bueno, aguantándolo a Marcos, pero bueno por suerte se nos dio a nosotros y estoy muy contento. ¿Cómo fue la maniobra con Landa? ¿Qué viste vos? Nada, Marcos venía más rápido, se me tira bien por fuera en la curva 1 cuando empezamos a transitar veo que hay tierra a la salida del curvón y veo la bandera amarilla así que le dejo lugar para que vaya, pensé que me iba a levantar y cuando empezamos a salir, que empezamos a acelerar le tengo que dejar de más de pista ¿no? porque venía un auto lento que estaba ingresando a a la pista, entonces si yo seguía acelerando, él se lo chocaba y bueno ahí me pasó, pero bueno fue con bandera amarilla, de todas maneras creo que si él no hacía ese sobrepaso me iba a pasar después en cualquier otro lugar, así que feliz porque se definió para nosotros. ¿Vos se lo contaste rápidamente al equipo de lo que habías visto? Sí, sí, se los dije sobre todo por si había una sanción de tiempo, tratar de estar sabiendo esa sanción y poder acelerar. Correcto, y después ¿a vos en qué momento te informan que sos ganador? Ya cuando bajó la bandera no sabía si había ganado o no y llegando a la curva 1 el comisariato avisó por radio, así que feliz. ¿Considerás obviamente porque lo viste ahí en el momento que está bien sancionado? Sí, sí, o sea, ya te digo había bandera amarilla y sobre todo yo tomé la precaución de que él no se choque el auto rezagado que estaba ingresando a la pista, entonces entiendo que está bien sancionado obviamente no hay que quitarle mérito porque él la ganó en pista, pero bueno, feliz de llevarnos los puntos. ¿Puede que él no la haya visto justamente al venir detrás tuyo y peleando? No lo sé, no lo sé, no te sabría decir la visibilidad de él, de todas maneras nosotros tenemos el race pro dentro del auto que nos avisa las banderas, no recuerdo si en ese momento estaba señalizada la bandera o no, yo la vi en mano del banderillero pero bueno, fue así. ¿Te llama la atención que le hayan a él notificado en la última vuelta? porque de esto estamos hablando que faltaban 11, 10 giros. Y no lo sé cómo se vio en cámara o sea, si no se vio bien en cámara hay que tomarse la precaución porque estamos hablando de una victoria de turismo en carretera. Claro, y la lograste vos felicitaciones, me emocionó me encantó el abrazo con papá. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones, ahí está. Dieguito Ciantini.